Michoacán será uno de los 14 estados de los 32 participantes que contará con un pabellón durante la Semana Nacional del Emprendedor a realizarse del 10 al 14 de septiembre en la Ciudad de México. En su visita a la capital michoacana, Alejandro Delgado Ayala, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, destacó en conferencia de prensa que la entidad tendrá un rol relevante con un stand de más de 100 metros cuadrados. Próximamente en la Semana Nacional del Emprendedor, gobernador y está usted invitado, vamos a hacer la presentación de todo el programa de financiamiento 2018 e impulsado por el Instituto Nacional del Emprendedor. También tenemos el reconocimiento a dos sectores de la sociedad mexicana que tradicionalmente no han tenido el apoyo que deberían. Hablamos de los jóvenes. En el tema del crédito joven, hablemos de estos jóvenes que están queriendo emprender y que no tienen un historial crediticio y por ende no tienen acceso al crédito. En ese sentido, el Instituto Nacional del Emprendedor creó una garantía junto con Nacional Financiera para poder garantizar el crédito a los jóvenes. Y en ese sentido, al día de hoy tenemos 5.990 créditos a jóvenes, a proyectos de jóvenes, por más, por cerca de 2.300 millones de pesos. Informó que el año pasado, 3.000 visitantes michoacanos se registraron para recibir asesoría de expertos sobre las herramientas y soluciones necesarias que deberán implementar para iniciar su negocio o consolidar su empresa. Vamos a tener más de 550 conferencias, pláticas y talleres. Vamos a tener más de 110.000 visitantes. Al día de hoy ya tenemos cerca de 40.000 visitantes y siempre que digo la cifra me quedo atrás porque la cifra sigue aumentando. Es importante que se registren pronto, es importante que se registren con sus perfiles. Los perfiles son seis perfiles que tenemos definidos. Con imágenes de José Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín.